Música Último segmento de nuestras agronoticias de hoy, la Federación Rural y la Asociación Rural transmitieron una visión optimista respecto al impacto de las lluvias en la ganadería. Durante la primera reunión conjunta de este año, ambas instituciones coincidieron afirmando que las precipitaciones le darán un nuevo impulso al sector. Según el presidente de la Federación Rural, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, el caudal de agua que riega los campos ganaderos es una garantía de que los 3 millones de terneros tendrán alimento a bajo costo. En la misma línea, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el técnico agropecuario Rubén Echeverría, comentó que ambas gremiales coinciden en que uno de los principales desafíos está en darle certezas al sector criador y no lesionar a este eslabón de la cadena. Más allá de transmitir una visión optimista sobre la situación climática presente, ambas gremiales se solidarizaron con las personas evacuadas y con los inconvenientes sanitarios que prevalecen en algunas producciones. Son extremos de la naturaleza, pero obviamente hay uruguayos que están pasando un muy mal día, sobre todo los que tienen afectada su vivienda. Hay otros que tienen afectado su producción, creo que la granja es el que debe estar peor en estos momentos. Hay zonas de la agricultura de secano que se plantó zonas muy bajas que están sufriendo el anegamiento. O sea, hay uruguayos que no están pasando su mejor momento. Pero el agua es vida para el agro. Y si bien no queremos que nadie, ningún uruguayo, sufra, esto nosotros creemos que se va a reflejar muy probablemente en una mayor producción. Ni que hablar en la ganadería. La ganadería hoy, los campos naturales, están en un estado que hay que estar, no sé cuánto atrás irse, para un enero como el que hemos tenido con lluvias superiores a los 300 milímetros. Y nos llega en un momento en que la ganadería lo estaba precisando como el aire, porque estaba prácticamente muriéndose en su poder de negociación, porque la seca lo estaba apretando y tenía mucho ganado en sus campos. Esto no solo le dio aire, sino que la vuelve a impulsar. Le da mucho más coraje para recibir bien como quería recibir a esos terneros que hoy llegaron y apostar a mantener esa dotación. Está en nuestro compromiso y por eso estamos en esto, trabajar para que esto realmente se concrete. Y lo que fue una gran amenaza, una gran amenaza que ocurrió en el mercado, acá no importa saber los responsables ni los culpables, pero el mercado amenazó fuertemente a esa llegada de terneros. Bueno, todos los que intervenimos en la cadena tenemos que aprovechar este regalo que la naturaleza nos vuelve a dar para que sigamos produciendo 3 millones de terneros y puedan transformarse en 3 millones de animales faenados y así haya más trabajo para todos los uruguayos. Este tema lo vamos a tratar ahora en la Junta en la tarde, dado que estas lluvias vinieron ahora, donde las crecidas han sido realmente muy importantes, sobre todo en algunos puntos del país. Pero en primer lugar tenemos que solidarizarnos con los evacuados, con los seres humanos, que sobre todo en el departamento de Durazno, que ya hablan de 400 a 500 familias, y venía escuchando por radio que está creciendo de 5 a 6 centímetros por hora el río allí, y bueno, a eso nos solidarizamos. Y aprovechamos para que la gente pueda atender una mano a la gente necesitada, donde hay familias y niños, sería bueno arrimarse y no estar ajeno a esa desgracia de las personas. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas, realmente sí, hay que tener cuidado sobre todo en esos bajos, que de repente hay aguadas que salen por afuera y después se juntan y llevan los ganados, los arrastran las aguas. Pero la gente que hace años está en los campos ya los conoce y anticipadamente los saca de esos lugares peligrosos. De todas maneras, en el rubro ovina sabemos que es complicado el tema de las patas, el tema de los parásitos gastrointestinales, de tanta humedad. Así que recomendamos que con sus veterinarios le den la dosificación, sobre todo para la hombría del cuajo, que es la más peligrosa. Y una categoría muy susceptible como es el cordero, y que hay que cuidarlo porque realmente tiene valores muy buenos en la carne ovina y sobre todo el cordero pesado. También los tambos sabemos que es un desastre porque los tambos es el movimiento de las vacas día a día con el barro, también tienen problemas de la espesuña, hay vacas rengas y se deshacen y eso es complicado por el entorno, lo que es el tambo, el trayecto de mover las vacas todos los días. Así que son muchas cosas, como tú decís, unas cosas favorables, favorable el tema de la pastura, la pastura natural realmente está espectacular. Las playas están muy buenas y los cultivos de verano, como el zorro forrajero, no dan abasto los animales para comerlo. Así que el tema ganadero en sí viene bien por su lado.